Ahorita, este, pues creo que sí, este, bueno, las ventas están muy bajas porque ya hay más competencia. Ajá. Y este, pero sí, gracias a Dios nosotros no nos quejamos, ¿verdad? Porque aquí la cruz que me piden, pues se las hago al instante y a lo como quiera. ¿Desde qué fecha empiezan a preparar las cruces? Pues es un mes antes, es lo que es la fecha. ¿Y cuántas en promedio producen en estos días?